Que de la tierra vengo y pa' la tierra voy, con orgullo borincano, agradecido de nacer, aquí en Mila del Encanto, que dejo amanecer. Aquí estamos en la crianza de ovejas, les voy a mostrar las razas que nosotros tenemos aquí. La oveja más influyente aquí en el trópico es la oveja Santa Cruz Blanca, y es la base de la crianza de nosotros en el área sur. Con eso utilizamos también algunos padres catadín o algunos padres dorper blanco. Nosotros mayormente usamos este tipo de oveja, que es oveja de pelo. Ustedes van a notar, son muy pocas las que tienen un poco de lana. La idea de utilizar la oveja de pelo es que la calidad de la carne de esa oveja es muy superior a la oveja que tiene lana. La oveja que tiene lana tiende a crear un poco de grasa debajo de esa piel, y esa grasa le da mal sabor a la carne. Es lo que se utiliza, viene a ser un producto que conocemos mucho, que lo utilizamos, cebo de flande. El cebo de flande se hace con ese tipo de grasa. La producción de carne de oveja en Puerto Rico, hay mucha importación que está surgiendo, pero estamos aumentando ya la producción de carne de oveja a nivel local. La oveja es un animal muy sencillo de cuidar, con un buen forraje, un mínimo de suplementación y agua fresca, y puede tener una población de por lo menos cuatro ovejas con sus crías por cada cuerda de terreno que posea. Este animal es dorper blanco y se trajo de Carolina del Norte, es puro y es registrado. Este animal tiene papeles de su línea de sangre. Este ejemplar y algunas de las ovejas que están aquí están registradas, o sea, están en el American Dolper Sheep Association, y tienen papeles y nosotros podemos, a los animales que vamos heredando de ellos, podemos inscribirlos también en la asociación. Son animales puros. Aquí lo más gratificante de la crianza de oveja es ver que después de que estás unos meses cuidándola, para que tengan sus barrigas, empiezas a ver las camadas y ver los ovejitos que empiezan a nacer. Aquí tienes un pequeñito que nació recién hoy. Generalmente pueden tener de dos a tres crías por parto. Es sorprendente porque cuando tú llegas en la mañana y te encuentras que esa noche nacieron cuatro, cinco, seis ovejitos y están lactándose y ya tienes otros más que cuidar, pues eso es muy gratificante. Aunque vendemos algunos animales para carne, para consumo, la mayoría de las ovejas que se venden aquí se venden muchas hembras para levantar otras crianzas. Otras personas las compran para seguir haciendo datos nuevos, porque hicimos un dato comercial. Al decirte dato comercial, son unos cruces de unas razas en particular que esas dan un buen resultado, bien aclimatadas, con poco mantenimiento y que son bien resistentes, paren muy bien y pues satisfacen las necesidades de los agricultores que producen ovejas. Yo le vendo las ovejas a personas que las llevan al matadero para procesarlas y ellos pues entonces venden la carne ya sea a diferentes comercios, como pueden ser supermercados o pueden ser restaurantes. Y las hembras, que generalmente es el mercado local aquí, se venden, casi siempre hay una lista de espera para agricultores que quieren comprar de ellas para seguir haciendo crías. Este adobo que estamos usando aquí hoy es un adobo que nosotros hacemos particular para el cordero y para las cositas que necesitamos. Le voy a hacer la promoción a nuestro amigo Luis de Finca Don Pupa, porque usamos el aderezo que él prepara de piña como base. Se le pone un poco de oregano, aceite de oliva, ajo, una salsita de steak, se le pone un poco de nuez moscada y con eso nosotros preparamos nuestro adobo particular para nuestra chuleta de cordero. Esta es mi esposa Lucila, es quien me ayuda aquí en mi mano derecha en la finca. Buenas tardes, yo soy aquí la que hace todos los alimentos para los animales. Específicamente estos corderos se alimentan con una mezcla que lleva una base de avena, que le suple las proteínas, también lleva una base en glucosa y se le añade un forraje. Toda esa alimentación se hace para obtener la calidad que tenemos aquí en este cordero. Bueno, el menú de hoy es esas exquisitas chuletas de cordero con arroz, que es un arroz parecido al arroz griego, pero hecho a lo lajeño. Nuestra variante. Es nuestra variante, que lleva setas frescas, lleva arroz integral, lleva un poco de jamón de cerdo, lleva también cebolla. Cebolla y pues las setas, como les dije. Además del cordero, nosotros en ocasiones también lo preparamos con papa asada, batata y cebolla. Cuando tenemos que asar un canar completo, se pone, como yo digo, lo acostamos sobre una cama de papa, batata y cebolla, le ponemos una hoja de quineo encima, lo ponemos al horno, en un fuego mediano, por cerca de dos horas, y cuando lo sacas y lo retiras, la carne se despega del hueso. Y las viandas quedan también bien. Las viandas se las consumen antes que el cordero. Muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Saben, estamos aquí en la a su disposición. Lucilo Oliver, Jaris Ramírez, Hacienda La Paz, crianza de cordero, producción de héroes. Gracias, buenas tardes. Y espero que pasen por aquí a la mesa para que lo disfruten. Bienvenidos a disfrutar el cordero. Que de la tierra vengo y pa' la tierra voy, con orgullo morincano, agradecido de nacer aquí en mi isla del encanto. Qué lindo amanecer, bendecido por la cosecha. Luego de recogerla, yo la traigo a la mesa. Y es del campo a la mesa. Yo me disfruto la cosecha. Y te lo digo, te lo repito al coro que dice. Y es del campo a la mesa. Díselo, yo te lo digo otra vez. Del campo a la mesa. Del campo a la mesa. Y es que del campo a la mesa. Hay que sembrar para luego recoger. Del campo a la mesa. Del campo a la mesa. Gracias por ver el video.